nuevo formato es lo que hay hay que acostumbrarnos qué tal chavos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de inspector geek como les comenté la anterior vez iba a tratar de hacer estos vídeos porque básicamente se me hace muy difícil llegar a mi casa y todavía seguir haciendo vídeos ahorita así que tengo la oportunidad de grabar con el celular y aquí tener un selfie stick básicamente y diciendo mis comentarios entonces eso es lo que vamos a hacer así que ya está me rape ya tengo esta camisita nueva la chida pero bueno vamos a hablar de temas geek que es para lo que parece que este canal así que venga el tema de hoy es cómo se usa lo que son los deseos dentro de dragon ball siendo digamos hasta el nombre de la serie las esferas del dragón me da mucha mucha curiosidad un tema en peculiar el cual es el hecho de porque los personajes no usan las esferas del dragón para su beneficio esto es muy curioso porque cuando pasa digo es básicamente la primera primera temporada de dragon ball y lo que en algún punto se planeó que iba a ser la serie no que es la búsqueda de estas hay unos conejos ahí nos alcanzaron a ver están los conejos bueno como sea una de las cosas más padres se podría hacer de la primera temporada de dragon ball fue básicamente esto no que se tiene que ir a buscar las esferas del dragón en esta aventura mística y por algún momento la serie se pensó que iba a hacer eso no pero toriyama haciendo que básicamente era todo lo que tenía que hacer hasta ese momento ya no supo qué más meterla se podría decir y la fue extendiendo cosa que increíblemente sigue haciendo hasta el día de hoy el cabrón o sea es como de que no manches yo quería acabar esta serie hace años no casi desde que empezó pero bueno se sigue extendiendo y una cosa que parece ser como daño colateral es el simple hecho de que se esta búsqueda de las esferas del dragón cuando realmente se encuentran la primera vez los personajes se dan cuenta que no era lo que buscaban digamos los deseos y que pueden superar sus metas a través de ellos mismos y que no dependen de unas olas mágicas que les cumplan los deseos no la cosa es que bueno la serie sigue y las cosas siguen ahí no o sea y lo chistoso es son dos cosas una es que no guarden seguramente las esferas del dragón cosa que la verdad me gustó mucho en súper que vieron ese detalle que se pudieran guardar las esferas que por fin bulma alguna vez las guardar aunque está a punto de usarlas lo cual está medio raro pero digo si este artefacto les va a traer problemas en el futuro porque dejarlo al uso de todo público porque dejarlo al uso de cualquier persona que lo puede encontrar o que puede saber de las de las esferas del dragón está interesante porque desde el punto de la estructura de digamos hay un perro encerrado espero que vaya por él desde el punto de vista del creador por decir por decirlo así obviamente tiene que dejar el elemento la esfera del dragón medio solo para que pueda haber conflicto pero desde la lógica de los personajes no tiene ninguna que sepan ellos siempre donde está y que lo dejen a su suerte o sea el hecho de que hayan por ejemplo revivido a freezer no de que hay cabrón pues nunca nos exercioramos de que pueden ser usadas para el mal entonces hay que cuidarlas no cosa que igual dejan los namekuseins no que es así como quien se las encuentre pide un deseo sea bueno sea malo no importa pero se usa ese deseo entonces esa es una cosa como se dejan las esferas por decirlo así en el mundo y porque nuestros personajes no se aseguran de que estén en manos seguras no siendo que saben que son este artefacto tan peligroso pero la otra es porque no lo gustan para ellos son personajes que tienen seguido un millón de problemas en peculiar el el hecho pues no sé goku no sufriendo siempre con lo del dinero ahora en super sufriendo no sé de gueta con cosas que podría pedir no para facilitar su vida pico ahora podría pedir un millón de cosas a cada personaje que está en dragon ball podría pedir un millón de deseos cada año no es como que hasta hay que organizarnos no es ahora me toca a mí ahora te toca a ti ahora le toca a él pero nunca se hace nada con esto nunca se vaya nunca se previene lo que es el uso de las esferas o nunca se aparta su uso para uso personal por decirlo así más que en ocasiones muy especiales de cada que se rejuntan es como de que o qué padre que reunimos las esferas siendo que la habilidad que tienen los personajes para re para ir alrededor del mundo es muy sencilla por decirlo así y es muy interesante como siempre ponen los escritores como digamos estos complejos no que cayó en un volcán que cayó en un lugar donde donde es riesgoso para ir hacia él está muy padre que hagan eso pero al mismo tiempo como que la lógica detrás de porque siempre las dejan libres porque no siempre la tienen al alcance aparte nuestro caso de personajes siempre se meten un chingo de problemas entonces porque no apartan esas esferas para tenerlas para usos prácticos no y no tener que volver a ir a buscarlas pero bueno como ustedes saben la mayoría de estos temas son una sola razón no es la razón de la conveniencia para la trama y que se resolverían demasiados problemas que que quieres que pasen en tu serie problemas que quieres creen conflicto después no y hay muchas razones por las que igual no pueden querer ir por ellas no una porque les vale o sea la mayoría de los que pueden hacer esto muy fácil son personajes muy poderosos no sea si por ejemplo o long quiere ir por las esferas pues le va a batallar igualito que al comienzo de la serie porque el cabrón no tiene ningún poder diferente a como estaba al comienzo no pero los personajes poderosos realmente nada más que involver poderosos y eso no se los puede dar las esferas del dragón lo cual es muy interesante que el principal la principal herramienta de la serie no pueda concederles el deseo que más quieren a las personas que ya conocen de su paradero que básicamente nada más se los pueden dar ellos mismos ellas esas mismas personas que están teniendo estas aventuras nada más a través de su propia personalidad a través de su propia travesía pueden tener lo que más añoran que no se los va a poder dar las esferas del dragón lo cual no sé se me hace un detalle demasiado interesante entonces qué opinan ustedes por qué por qué los personajes creen que no van por la esfera del dragón creen que simplemente la conveniencia del cómic creen que simplemente la conveniencia de la drama o de que al mismo tiempo le da un poquito de sabor a la serie el hecho de que no esté como totalmente definido esto de las esferas a mí se más interesante así que bueno sigamos a ver cómo se les hace este formato que espero mantenerlos vivo si ustedes les gusta esto de andar en la calle a mí no me da vergüenza así que digo vaya así que bueno díganme qué les parece chavos y nos vemos en un siguiente vídeo de inspector geek de dragon ball o demás cosas aquí y les voy a decir cómo va el canal después también pero bueno muchas gracias chavos y nos vemos hasta el siguiente vídeo